La vida es un camino sinuoso, lleno de inesperados y emocionantes giros. Para disfrutar plenamente del viaje, desde una escandalosa fiesta hasta una conversación sincera tranquila, tus pacientes necesitan audífonos que puedan mantener el ritmo. Es por eso que hemos añadido nuestra nueva plataforma, Blue, para adaptar automáticamente a los entornos auditivos cambiantes y que tus pacientes puedan disfrutar de la espontaneidad de la vida cotidiana. La prestación de Blue, Integra OS, es el mayor avance en el sistema de proceso de señal en nuestra última generación de audífonos. Integra OS ofrece versatilidad, personalidad y una experiencia auditiva liberada como nunca antes. Combina una comunicación binaural potente y la optimización del rendimiento del sonido para aportar libertad de escucha sin importar a dónde nos lleve la vida. Cuando el sonido entra en el audífono, Integra OS lo clasifica exactamente en un rango de siete entornos auditivos claves, desde una situación extremadamente silenciosa a una ruidosa, optimizando así la experiencia auditiva para cada paciente, con una situación específica y mezclando ambientes en una de las miles de combinaciones. Así que, si esa noche tranquila termina siendo una fiesta de cumpleaños con amigos, Integra OS identificará automáticamente el entorno como ruidoso o altamente complejo. A continuación, utiliza tres características claves para mejorar la conversación, aumentando el rendimiento acústico y reduciendo el ruido indeseado. El reductor de ruido, detecta los ruidos de fondo no deseados, reduciendo el volumen acorde. El realce del habla, potencia el habla aumentando el volumen de las voces durante la conversación. Y Autofocus 360, es la piedra angular de nuestra nueva generación de calidad de sonido para entornos de escucha de alta complejidad. Utiliza una red binaural de cuatro micrófonos para determinar de dónde procede el habla. Autofocus 360 enfoca entonces en esa dirección. Altera dinámicamente el nivel de amplificación en cada oído para conservar las sutiles señales necesarias para saber de dónde proviene el sonido. Y para las situaciones más difíciles y ruidosas, cuando el habla viene de frente, Autofocus 360 aplica nuestra nueva reducción dinámica del ruido para reducir aún más las interferencias con ruido de fondo para las conversaciones cara a cara, incluso en las situaciones más complejas. Aunque las situaciones ruidosas pueden ser memorables, sabemos que, a veces, son las conversaciones más tranquilas las que pueden ser más significativas. Desde los paseos nocturnos por la playa hasta la observación de las estrellas desde la cima de una colina, es importante que tus pacientes puedan participar cómodamente en estas conversaciones tranquilas. Cuando Integra OS identifica entornos de escucha de menor complejidad, activa la conciencia espacial y el realce del habla suave, junto con el realce del habla y el reductor de ruido, para ayudar a los pacientes a adentrarse totalmente en esas conversaciones tranquilas. A menudo, las señales necesarias para entender dónde están los sonidos en el ambiente se pierden con los audífonos. Nosotros hemos diseñado la conciencia espacial para minimizar el impacto de estas señales acústicas perdidas. El realce del habla suave está diseñado para realzar los sutiles matices del habla sin amplificar el ruido ambiental de bajo nivel, para que tus pacientes puedan sentirse seguros, incluso en las conversaciones más silenciosas. Las escuelas son tan hermosas. En cualquier entorno, de alta a baja complejidad, la sofisticación de Integra OS hace que tus pacientes estén preparados para cualquier situación donde la vida les lleve. Puede adaptarse a cualquier experiencia, planificada o no. Y si eso significa un festival de música de fin de semana en el centro, Integra OS también optimiza la calidad del sonido en función de las características únicas de la música. Algunas de las mejores aventuras de la vida ocurren fuera de los caminos establecidos. Desde aceptar un cambio de planes inesperado o sugerir un desvío improvisado, tus pacientes pueden sentirse seguros y libres, sabiendo que sus audífonos se adaptan tanto como ellos. Porque las mejores experiencias ocurren de forma inesperada con Blue. ¡Gracias! ¡Gracias!